Estamos caminando hacia el autobús de Capaz de la Sierra. Ahorita vamos a checar a todos los chavos, a ver que nos dicen acerca de esta tocada aquí en Grand Rapids. Nos encontramos en Grand Rapids, Michigan. Y ahorita vamos a entrevistar a cada uno de los integrantes de Capaz de la Sierra para que nos dejen sus impresiones acerca de este toquín que se va a realizar el día de hoy. Ok, acompáñenos. Este es el autobús donde vamos a hacer las entrevistas para Capaz de la Sierra. Vamos a ver qué sucede con estos chavos. Y al primero que nos encontramos de espaldas es a Rafael Solís. Señor Rafael. ¿Cómo le va? Saluda el pajarito. Está en una muy mala posición, amigas. Este es Rafael Solís. Rafael Solís. ¿Cómo? Señor Rafael. Grande salud para toda la raza. Y díganle dónde estamos. Pero a mí me está poniendo tanta tensión, Rafael. Se está poniendo muy bien el baile. Así es de que agradecemos a la gente que apoya a la música de Capaz de la Sierra. Y un saludo para todos. Eso es todo. Aquí fue, este, enrollando los postes se encuentra Humberto Durán. ¿Qué tal, mi Chema? ¿Cómo estamos? Bien, bien, Beto. Estamos preparándonos para, con todos los postes para regalar a toda la fanaticada de Capaz de la Sierra, mi amigas. Eso es todo. ¿Dónde nos encontramos y qué vamos a hacer el día de hoy, Beto? Ahorita estamos preparándonos para, estamos en Grand Rapids, Michigan. Y ya, pues, listos para dar un poco mejor del espectáculo. Ya sabes que es muy especial. Hay que echarle ganas. Echarle ganas también. Eso es todo. Aquí, hablando, hablando por teléfono. Aquí se encuentra Armando Rodríguez, el del tamborón de Capaz de la Sierra. Estoy hablando con mi látigo. Armando, un saludito así de volada. Un saludo a todo el público y chupes con la puerta. Dale, dale. Pega mi látigo. Continuamos. Acá las... Ustedes perdonen el vocabulario que emplean los integrantes de Capaz de la Sierra, pero vamos a continuar. De espaldas se encuentra Carmelo Gamboa. ¿Qué pasa, camarada? What up, bro? ¿Cómo está? Aquí andamos, aquí tratando de cambiarnos. Ese es el pan de cada día de Capaz de la Sierra. Aquí como venenos. En lo que es en las camas. Estamos aquí con Carmelo Gamboa, que va a mandar un saludo para toda la raza. Bueno, que sí, mi raza, un saludito ahí para toda la raza que está guachando este video en estos momentos. Este, pues quiero que sepan que es un privilegio para hacerme mirar, cambiar. Ya que no, cualquiera tiene ese privilegio. Camarada, termine su saludo, por favor. Oh, este, como les decía, pues muy contento de estar aquí cambiándonos y ser parte de esta agrupación que, pues, es algo muy especial para mí y un sueño hecho realidad. ¿Qué más te puedo decir, mi chavo? Ya está, camarada. Va. Continuamos, continuamos con el tour aquí a través del autobús de Capaz de la Sierra. Acá nos encontramos, nada más, ni nada menos que el vocalista. Sergio Gómez, camarada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi gente? Sergio Gómez, vocalista Capaz de la Sierra. Pues, tratándonos de arreglar un poquito, ¿no? Ya que, este, vamos a entrar ahorita en show, en acción. Mira, como ven, ya arreglando los cintos para que se vean bonitos. Capaz de la Sierra. ¡Perdón! Ah, bárbaro. All right. So, ahí andamos echándole hartas ganas. Ya la gente nos está esperando con ansias locas para, pues, para interpretarle los temas por ahí de Capaz de la Sierra, ¿no? Que la gente los ha hecho bien famosos. Gracias a toda la joya de esa raza. Ya está, camarada. Cámara. Y échale, Capaz. Y acá continuamos y nos encontramos al videomaniaco. El baby, el baby de Capaz de la Sierra. Acá, Gerardo Ramírez. El baby está allá, mira, pero yo soy impresionante. ¿Qué ha pasado, Gerardo? ¿Cuáles son tus impresiones? Yo estoy bien contento, mano, este, porque se nos da una gran oportunidad a todos los que estamos nuevos aquí. Entonces, de verdad me siento bien contento de que mi padre, Sergio, Rafa, Armando, hayan confiado en mí para yo ocupar este puesto. Entonces, ya, bien contento. Acharle ganas, sí. Mientras aquí. ¿Y qué tienes que decirle a la raza que está en ansias de ver? Mira, este, tal como ellos están ansiosos, yo como voy a subirme. Entonces, de verdad que ahorita que subamos, vamos a hacer hasta chilla, a la raza. A carnal, sobre todo. ¿Les harás pegar o qué? No, vamos a tocar unos rolonones. De verdad que se van a llevar una muy buena impresión. Ya está, camarada. ¿Algún saludo, un especial? A toda mi familia en el DF. Espero que este video pueda llegar allá. Y estoy seguro que sí. Y a todos. Pues quiero mucho a los del DF. No, no, no digo nombres porque me tardaría mucho, pero a toda mi raza. Sí, ya casi se nos acaba el rollo. De veras, sí, es cierto. Como dice por ahí, un saludote por ahí a todos los camaradas. Ahora, cuando escuchen este video, pues aquí es en el camino donde vive Capaz de la Sierra, su casa móvil. Y pues estamos bien contentos, ¿no? Y gracias por el apoyo de toda la gente. Un saludote de parte de Capaz de la Sierra. Eso es todo, camarada. Acá estamos con el maestro de la tuba, Luis Vidales. ¿Qué pasa, mi Luis? ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Cómo estás vos? A ver, a todo ver aquí, tomando impresiones de los integrantes de Capaz de la Sierra para ir, para que la raza se ponga bien al tiro. Y que sepa, y que conozca cada uno de los integrantes, que sepa cómo vive cada uno de los integrantes. Entonces, por eso que estamos tomando las opiniones, estamos tomando los saludos, las inconformadas. Todo lo que puedas decir, adelante. Aquí está el lente de la cámara, para que te expreses. Aprovechando las cámaras, un saludote ya para toda la raza que nos va a ver en este video. Y pues un saludote ya para todo México y todo Estados Unidos. Y que estamos para aquí, echándole los kilos de ahorita aquí en Pobio 6, pero ya pronto estaremos por México. Y un chamulote para toda la raza mexicana. Y ya está, camarada. Y ya fue mucho a Capaz de la Sierra. Eso es todo, Mil Ricks. Continuamos con el tour. Puro Capaz de la Sierra, mire. No se les olvide este nombre. Capaz de la Sierra. Chido, camarada. Vamos a ver quién nos falta. Y sigue, échale a Capaz. ¡Es mí de nuevo! El equipo técnico de Capaz de la Sierra. Ahí estoy. ¿Qué pasó, mi Oscar? ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo estás? Bien, bien, Oscar. ¿Cuáles son tus impresiones de andar con el grupo de Capaz de la Sierra? Mis impresiones es que... Mucha impresión con la gente que quiere a Capaz de la Sierra. Mucha impresión. Me sorprende. Pero tú como... Con eso. Gracias. 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 Gracias.